Centenares de trabajadores caribeños regresaron a Nicaragua al perder sus empleos en la industria turística internacional por la pandemia del COVID-19, pero ahora están nuevamente buscando cómo emigrar por la falta de fuentes de trabajo en Nicaragua. Juan Carlos Bou conversó con los trabajadores retornados y nos cuenta su historia. Unos 500 caribeños perdieron sus empleos por la pandemia en la industria turística y hotelera de Gran Caimán y Barbados, así como en los cruceros turísticos de las compañías Royal Caribbean, Princess y Carnival. Los nicaragüenses pasaron entre tres y cuatro meses sin empleo hasta que finalmente lograron retornar a su patria en junio y julio pasado. El regreso fue traumático porque estamos hablando de personas que dejaron de trabajar por varios meses antes de regresar a casa. Entonces el efecto de la pandemia y la retardación de que ellos pudieran entrar al país afectó la economía del hogar. He sabido de gente que ha perdido sus casas, he sabido de gente que ha perdido bienes, verdad, vehículos, negocios, debido a que no tiene fuentes de ingresos para poder afrontar las deudas que estaban vinculadas a esto. ¿Y qué pasó? Mientras ellos estaban sin trabajar, la familia aquí estaba endeudándose, ¿verdad? Fiando comida, fiando también o prestando dinero para pagar servicios. Estamos suponiendo también que las personas que entraron con lo poco que tenían venían directamente a cancelar deudas que se habían asumido desde las familias. Y esta es una situación que no se previó, que ni siquiera se dio una alternativa desde el Estado, puedo decirlo. Al regresar a casa, muchos de ellos con ningún plan de inversión, han encontrado dificultades y no hay ayuda. Es decir, que estas personas que entraron no tienen otra opción más que buscar alguna alternativa de opción informal para mantener a su familia. Y hablo con mucha propiedad porque también tengo familiares que han sido afectados, amistades que también han sido afectadas. Cuando intentaron volver a Nicaragua, se les impidió la entrada sin ningún argumento. El primer intento fue de que uno de los muchachos se comunicó con el canciller y él dijo de que él no podía ayudar, el vicecanciller, perdón, Valdra Jensky. En el segundo intento, nosotros tuvimos la oportunidad de que el gobierno de la isla Caimán iba a proporcionar un vuelo. Nosotros lo íbamos a pagar, pero un día antes del vuelo, cuando ya teníamos boleto en mano y todo, se nos notificó de que el vuelo ya no iba, de que se canceló, de que las autoridades de Nicaragua habían dicho de que no iban a permitir la entrada del vuelo. Entonces, ya en el tercero que sucedió hace dos meses, hubo un poco de desconfianza y escepticismo pensando de que no se iba a dar, pero se dio. Para regresar a nuestro país, nosotros no entendíamos lo que pasaba aquí en Nicaragua, porque la compañía de nosotros dice que ellos hacían todo lo posible para que nosotros podíamos regresar a nuestra tierra, pero ellos no saben por qué el gobierno no quería que nosotros aceptamos para regresar al país. Entonces, era así. Dicen en esa compañía que ellos mandaron cartas y hicieron todo lo posible. Entonces, hasta que salieron la gente aquí de Bluefields a la calle a protestar, entonces desde ahí la compañía consiguió respuesta del gobierno. Queremos a nuestros hijos que vengan a casa. El 19 de junio, familiares de los ciudadanos varados realizaron una protesta en las calles de Bluefields para exigir la repatriación de sus parientes. La manifestación fue reprimida por la policía en el Parque Reyes, ubicado frente a la sede de la Alcaldía Municipal y la Gobernación. Los medios oficialistas reportaron que el 29 de junio, el gobierno permitió el primer ingreso de varados. Fue un grupo de 135 ciudadanos que estaban en un crucero de la compañía Carnival. El gobierno de Caimán ayudó bastante a las personas que se habían registrado para el primer vuelo. A esas personas el gobierno estuvo apoyando con vouchers de comida cada 15 días. Daban un voucher por 150 dólares por persona. Entonces, suma un total de 300 dólares al mes. Y había otro grupo de nicaragüenses que son residentes de la isla Caimán, que ellos se dedican también a ayudar en casos de desastres naturales y cosas por el estilo. Ellos estuvieron ayudando a algunos de ellos con la renta. Para nosotros ahí en el barco, porque teníamos los tres comidas ahí, pero la familia no hay remesa para mandar porque no nos están pagando. Entonces, era una rutina todos los días lo mismo. Entonces, no están ingresando ingresos. Y entonces la compañía tratando cómo mandar nosotros a la casa porque no estamos haciendo nada. Y ellos están gastando porque están comprando comida. Y es mucho plato. Según datos del Ministerio de Gobernación, hasta el pasado 23 de octubre han permitido el ingreso de 509 nicaragüenses que estaban embarcados en cruceros o varados en Gran Caimán. A todos se les ha exigido la prueba de la COVID-19. Al llegar al país, fueron montados en buses del gobierno y trasladados directamente a Bluefields en el Caribe Sur. En el trayecto de Managua a Bluefields, fueron escoltados por patrullas de la policía para evitar que alguno se bajara de los buses. El Estado no ha dado respuesta, no solo a esta comunidad, sino también al resto de Nicaragua, en lo que tiene que ver con las negociaciones con los bancos, con la financiera, ¿verdad? Y haber hecho un plan o un manejo más responsable de esta situación por parte del Estado, aunque muchas de las personas trabajan embarcadas, no necesariamente, como muchos otros migrantes, cuentan con un plan de retorno. Entonces, muchas de las remesas familiares, muchas de la economía y el movimiento también financiero en la localidad, depende de ese flujo mensual que hay de entradas, ¿no? Y eso no ha sido posible, incluso antes de que regresaran, porque estaban también en las embarcaciones, no se les permitía bajar, ¿verdad? Y no se les permitía hacer envíos. Activistas y retornados coinciden en que las opciones laborales en su ramo son escasas en la región del Caribe, por lo que la mayoría se ven obligados a dedicarse a otras actividades. Cuando yo regreso a la casa, voy a ir a cocinar los diferentes tipos de comida, pero yo no sé qué pasó, yo empecé a hornear, y ahora estoy horneando diferentes clases de queque. Entonces, yo estoy diciendo a mi hermana que ya me quiero parar, ella dice que usted no se puede parar porque a la gente le gusta el queque, entonces yo tengo que seguir pasteles, soy de zanahoria, de banano, de maíz, torta de leche, tres leches, kikis, queyuca, y así. Soy de la zona de Garifuna más que todo, así nosotros vivimos de la pesca y todo eso. Así que cuando no está entrando nada, tenemos que salir a armar. Tengo un barco, una lancha ahí, eso es lo que hacía mi papá para sobrevivir. Y así nos hacíamos cuando no entraba nada ahí de afuera. Vamos a ir a pescar langostas, camarones, tortugas, lo que sea, para sobrevivir mientras que se mejora esta situación. He visto que hay bastantes de mis compañeros que se fueron a Managua a trabajar en call center, esperando a que abrié nuevamente el trabajo para ir de nuevo al barco. Pero hay bastantes que están en Managua en call center. La esperanza de los nicaragüenses repatriados es que la actividad turística se reactive en Gran Caimán y que vuelvan a zarpar los cruceros. Los costeños viven atentos a lo que sucede con la pandemia y a la espera de que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, autorice la reactivación de los viajes en crucero. No nos han dicho nada, que cuando se va a reactivar. Solo a veces nos mandan mensajes, que nos ponemos en contacto con ellos, nos mandan una carta avisando que no se preocupen, que todo va a estar bien, que no están votando a nadie, que solo estamos aquí tranquilos con la familia y que les mandan cualquier cosa que nosotros queremos hacer, que les mandan, por ejemplo, nuestros papeles, que nuestros papeles están en forma, la visa, el certificado de los médicos y todo eso que están al orden, para que cuando ellos nos llamen, podamos salir. Yo estoy esperando a que se normalice de alguna forma u otra la situación y así yo volver a salir, porque acá no hay muchas oportunidades laborales. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias!